La sección de la Torah que leemos esta semana se denomina Kittetze, que significa cuando salgas a la guerra. Y en la misma se habla del momento en que se sale a la guerra, concretamente. Aunque los sabios explicaron que también se refiere a la guerra interna contra el mal instinto que tenemos, que nos quiere llevar por el mal camino a las malas inclinaciones. Y debemos vencer a las malas inclinaciones, apegarnos al bien, no al mal. Tenemos un instinto que nos quiere llevar por el lado bueno y otro instinto que nos quiere llevar por el lado malo. Podemos elegir el lado bueno siempre. Y esa guerra debemos librarla constantemente. En esta sección se mencionan numerosos sucesos vinculados con este tema. El modo de comunicarse con las demás personas de la sociedad y cómo hacerlo. Uno de los ejemplos es el de los hallazgos. Una persona encuentra algo perdido en el camino. Por ejemplo, una moneda. Si hay una moneda en la calle, uno la puede alzar y llevársela. Si encuentra una prenda de vestir, no tiene ningún tipo de señal. Uno puede cogerla y llevársela. Hay fábricas que producen miles y milares. Ahora, ¿qué ocurre si una persona cogió esa prenda y al mismo tiempo otra persona también la vio y cogió esa prenda? Ahora, entre las dos la sujetan. ¿De quién es? Ese caso se presenta en la Mishnah. Hay dos que dicen, yo lo he hallado. Uno dice, yo lo he hallado. El otro también dice, yo lo he hallado. Quiere decir que él ha hallado esta prenda. Están los dos aferrados a esa prenda de vestir. Yo la he hallado. Y tienen que decidir de quién es. Van al tribunal. Y el tribunal les pregunta, ¿es tuya? Sí, yo la he hallado. Le pregunta al otro, ¿es tuya? Sí, yo la he hallado. Como no hay manera de decidir, no hay testigos. Solo ellos, que uno dice, yo lo he hallado. El otro dice también, yo lo he hallado. Les hacen jurar. Que no tienen menos de la mitad de la prenda. No le podrían hacer jurar por toda la prenda, porque no pueden adjudicarse toda la prenda. En este caso, tienen que dividirla. Les hacen jurar que no tienen menos de la mitad de la prenda. Por eso, uno jura que no tienen menos de la mitad de la prenda. Y el otro jura que no tienen menos de la mitad de la prenda. Y se dividen. Si no se pueden dividir la prenda, la venden y se dividen el dinero. Otro caso. Es el que dice, todo es mío. Y el otro también dice, todo es mío. ¿A qué se refiere? En el Talmud se lo explica. Entraron a un negocio dos personas. Uno compró un objeto. Le pagó al vendedor. Yo quiero este objeto. Era el único que había de ese tipo en el negocio. Yo quiero este objeto. Le pagó. El vendedor cogió el dinero. Y entró otro individuo, otra persona. Y le dijo al vendedor, yo quiero ese objeto. Aquí tienes el dinero. Y se lo entregó por la fuerza. El vendedor no extendió la mano. Pues ya sabía, le había vendido al otro. Pero le dejó el dinero ahí. Ahora, él no sabe, porque en el negocio había confusión. Quién le entregó el dinero por la fuerza. Y a quién se lo vendió concretamente. Él no recuerda ese dato. ¿Cómo hacen? Cada uno de los compradores reclaman. Todo es mío. Pues el que le dejó el dinero por la fuerza, no sabía que el otro lo había comprado antes. Y el que lo compró, que le dio el dinero como corresponde al vendedor, tampoco sabía que había ahí un problema. Que iba a venir otra persona y iba a entregarle el dinero al vendedor por la fuerza. ¿Cómo podían saberlo? Ambos dicen, todo es mío. Se resuelve de una manera similar. Van al tribunal, el tribunal les hace jurar que no tienen menos de la mitad. Uno jura que no tiene menos de la mitad y el otro jura que no tiene menos de la mitad. Y se dividen el objeto. Si no pueden dividírselo, lo venden y se dividen el dinero. Así se resuelven los casos de hallazgos. Sin embargo, para poder adjudicarse un hallazgo y todo este proceso de dividir y saber cuándo se lo pueden llevar, hay muchas condiciones. En el tratado de Babametsía se mencionan todas estas condiciones. Por ejemplo, si uno encuentra monedas que están esparcidas, una por aquí, otra por allí, no tienen dueño. Porque seguramente nadie las dejó ahí. Se cayeron y el dueño no sabe. En el caso en que están todas en un mismo lugar, ya, eso sí, es una señal. Si hay frutas desparramadas, una por aquí, otra por allí, tampoco son frutas que se cayeron. De una persona que venía con las compras, tenía en la bolsa un agujero, se cayeron. O de un carro se pueden haber caído. Sin embargo, si estaban todas en un mismo lugar, había un conjunto de frutas. Eso es distinto. Hay una señal. ¿Y cómo se reconoce? ¿Cuándo uno se puede llevar el objeto que encuentra o cuándo no? Y eso lo revela nuestra sección. Está escrito, aquí en nuestra sección de la Torá, en la sección Kitetze, Deuteronomio 22, 1. No verás el toro de tu hermano o su oveja que se extraviaron y te desentenderás de ellos. Se los devolverás a tu hermano. Si tu hermano no está junto a ti o no lo conoces, entonces llévalos a tu casa y permanecerán contigo hasta que tu hermano reclame por ellos. Y entonces se los devolverás. Así harás con su asno, así harás con su prenda de vestir y así harás con cualquier objeto perdido de tu hermano que se le extraviaron a él y que tú encuentras, no podrás desentenderte. Aquí vemos que hay que compenetrarse con los extravíos de nuestro hermano, de otra persona, del pueblo. Primero, no desentenderse. Aquí lo indica el versículo manifiestamente. Vemos en primer lugar este punto. Uno no puede desentenderse de los problemas de nuestro hermano. Si alguien perdió un objeto, hay que devolvérselo. Uno no puede desviar la vista y seguir de largo. Si uno encuentra, por ejemplo, una billetera, un reloj, cualquier objeto de valor. Y uno dice, esto seguramente le pertenece a alguien mejor, no me meto en problemas, lo dejo, desvía la vista. No se puede hacer. Está violando un precepto bíblico. Pero, si ve que hay algo, un objeto, que tiene valor, ¿cuál es el valor? El valor de una pruta, o sea, un valor mínimo significativo. Valor mínimo, una pruta, son unos pocos céntimos. Es medio grano de cebada lleno en plata. O sea, si tomaría y hice un grano de cebada, la mitad de un grano de cebada de plata, ¿cuánto pesa, cuánto vale eso? Ese es el valor que requiere devolución. Si esa cifra insignificante es superada, ese objeto debe ser devuelto que uno encuentra. Si no, no, porque es algo insignificante que la persona no hace hincapié en ese objeto que no tiene un valor importante. No debe desentenderse uno, debe compenetrarse con el prójimo. Probemos aquí otra comparación que dijo, Así harás con el asma, así harás con su prenda de vestir, y así harás con cualquier objeto perdido de tu hermano que se le extraviaron. Se lo tendrás que devolver. Si decimos, así harás con cualquier objeto perdido que se le extravió, también está incluida la prenda de vestir. ¿Y por qué se menciona aquí la prenda de vestir? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué salió del conjunto todos los objetos de tu hermano? También incluyen la prenda de vestir. ¿Por qué salió ese elemento, la prenda de vestir, de todo el conjunto, todos los objetos perdidos de tu hermano? ¿Para qué comparéis? Así como una prenda de vestir es un objeto que tiene dueños y tiene señales, todo objeto que tenga dueño y que tenga señales, lo tienes que devolver. Una prenda de vestir, si no es una prenda en serie, como la que se fabrican ahora, que hay miles que son iguales, una prenda de vestir, que vemos que es algo personal, un diseño personal, tiene dueño y tiene señales, alguien las perdió. Así debemos identificar todos los extravíos. ¿Tiene dueños? ¿Tiene señales? O sea, esa clave se aplica a todos los demás extravíos. Para eso, prenda de vestir salió del conjunto, para que comparéis todos los extravíos a eso, que tiene la prenda de vestir, esas características. ¿Tiene dueños y tiene señales? Por lo tanto, cualquier objeto tiene dueño, tiene señales, debes devolverlo. Una moneda no tiene señal. No tiene dueños, porque el dueño renunció. Si es una moneda, a alguien se le cayó una moneda, ¿quién va a pensar en recuperarla? Renuncia inmediatamente. Si renuncia, uno no está obligado, no tiene la responsabilidad de coger esa moneda para devolvérsela. Uno se la puede llevar. Vemos que en el momento en que nuestro prójimo está preocupado, debemos también nosotros ser considerados con él y devolverle lo que hemos hallado. Cuando se despreocupa, en ese momento nosotros estamos liberados. Lo que encontramos no lo podemos llevar, como una moneda. Pero si es algo que él perdió, y no es una moneda, sino algo que tiene una señal clara, en ese caso, debemos ocuparnos de devolverlo. O monedas que estaba próximo a caer el día de Shabbat, el día de reposo, y él dejó todas las monedas juntas en un lugar específico. Las dejó ocultas, las guardó, y uno dio con ese lugar, encontró las monedas. Se ve que esas monedas están colocadas de una manera especial. Alguien las ocultó ahí por una razón, por eso tiene que devolverlas. Y cuando la persona le diga el lugar donde las dejó, y la cantidad de monedas, uno se las devuelve. Tiene que decirle dónde estaban, darle señales. Uno no puede devolverlas a cualquier persona. Le va a devolver a la persona equivocada lo que no es de él. Uno debe encontrar al dueño verdadero. Y si no, como dice el versículo, tener uno en la casa lo que encontró, hasta que encuentra a la persona. Si no la encuentra, uno debe guardarlo en la casa. Es del prójimo. Y si el prójimo no renunció, va a creer en nosotros. Ese es un principio esencial que debemos considerar. Ocuparnos de lo que es de nuestro prójimo. Compenetrarnos con su sentimiento. Es algo importante que debemos saber. No desentendernos jamás de las pertenencias de nuestro prójimo. Esa es una enseñanza importante que nos deja la sesión de la semana para que la pongamos en práctica y cada uno se compenetre con el sufrimiento, la aflicción, la preocupación de sus hermanos, todos los miembros del pueblo. Y se ocupe de devolver sus extravíos, de ayudarlo a resolver sus problemas. Es una de las tantas mitzvot, preceptos, que nos enseña la Torah acerca de la hermandad. No debemos ser hermanos solo exteriormente, sino también interiormente. Preocuparnos por los demás y hacer que su aflicción desaparezca. Quitarles su aflicción, su preocupación a través de nuestras buenas acciones. ¡Suscríbete al canal!